El único McDonald's de Cuba. Este lugar es un símbolo, un icono de la base de Guantánamo. Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Yase y bienvenidos a otro video del canal. Antes de empezar el video, primero agradecerles, ya que ya somos... ¡Gracias! Y bueno, si quieres recorrer la base naval de Guantánamo por dentro en auto, imágenes que quizás nunca has visto, te recomiendo que te quedes en este video. ¡Comenzamos! Y bueno, si les enseño estas imágenes, ¿dónde creerían que son? Por el título del video ya deben saber que se trata nada más y nada menos que dentro de la base naval de Guantánamo. Pero si no lo supieran, fácilmente podría ser confundido con alguna ciudad del sur de la Florida. Así que bueno, sin más preámbulos, vamos a recorrer el interior de la base naval de Guantánamo, como quizás muchos de ustedes nunca han visto. Hay un pequeño remunerio, pero todo lo demás de la base es vidrio en militares, hay escuelas. Bueno, vamos a empezar el video y se los muestran. La gran mayoría de los soldados de Guantánamo se dedican a custodiar la prisión construida por George Bush tras los atentados del 11 de septiembre y que ocupa gran parte de su territorio. Para el resto de militares, Guantánamo es un destino tranquilo, con playas, cine al aire libre y todas las comodidades del estilo de vida estadounidense. Y bueno, ya empezamos a recorrer la base naval de Guantánamo, pero bueno, lo vieron aquí, sí. Este es el único y primer McDonald's que existe en Cuba y bueno, se encuentra en la base naval de Guantánamo. Continuamos. Como pueden ver, toda la zona de Guantánamo prácticamente parece una ciudad en Estados Unidos, ni siquiera parece en Cuba por cómo se encuentran las calles, no hay baches, bueno, ustedes mismos pueden juzgar con sus propios ojos la gran diferencia. Ni siquiera parece que está dentro de Cuba. También tienen playas, aquí como pueden ver a estos militares bañados en las playas. Muy buenas, por cierto, también tienen tres cines al aire libre. Un parque de diversión para niños, escuelas, bares, restaurantes, una tienda de souvenirs y una radio interna. Y continuamos con el recorrido. Les dejo aquí estas imágenes para que disfruten el interior de la base. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!